Diez citas y ecuaciones famosas de Nikola Tesla, junto con una explicación de cada una. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta cita refleja la creencia de Chasua en el poder de la energía y su potencial para desbloquear los misterios del universo. Chasua vio el universo como un sistema complejo de energía vibrante y creía que al comprender la naturaleza de la energía, podríamos descubrir sus secretos. El día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Tesla creía que había más en el universo de lo que se podía medir y observar a través de los métodos científicos tradicionales. Creía que al estudiar fenómenos no físicos, como los campos de energía que existen a nuestro alrededor, podríamos lograr avances significativos en nuestra comprensión del universo. E igual a MC Superíndice 2, esta es una de las ecuaciones más famosas de la física y expresa la relación entre energía y masa. Fue propuesto por primera vez por Albert Einstein, pero Tesla también estaba familiarizado con el concepto y creía en el potencial de aprovechar el poder de la energía atómica. Los científicos de hoy en día piensan profundamente en lugar de claramente. Uno debe estar cuerdo para pensar con claridad, pero uno puede pensar profundamente y estar bastante loco. Esta cita refleja la opinión de Tesla sobre la importancia del pensamiento claro y racional en la búsqueda del descubrimiento científico. Él creía que con demasiada frecuencia, los científicos se empantanaban en la complejidad y perdían de vista el panorama general. El presente es de ellos. El futuro, por el que realmente he trabajado, es mío. Tesla fue un inventor con visión de futuro que creía en el poder de sus propias ideas y el potencial de innovación en el futuro. Se centró en crear un mundo mejor a través de sus inventos y creía que su trabajo tendría un impacto duradero. V igual a I. Esta ecuación expresa la ley de Ohm, que establece que el voltaje en un circuito es igual al producto de la corriente que fluye a través del circuito y la resistencia del circuito. Tesla estaba familiarizado con esta ley y la utilizó en su trabajo sobre ingeniería eléctrica y transmisión de energía. No creo que haya ninguna emoción que pueda atravesar el corazón humano como la que siente el inventor cuando ve que alguna creación del cerebro se desarrolla con éxito. Esta cita refleja la pasión de Tesla por la invención y su creencia en la importancia de la creatividad y la imaginación en la búsqueda del descubrimiento científico. F igual a Má. Esta ecuación expresa la segunda ley de movimiento de Newton, que establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Tesla estaba familiarizado con esta ley y la utilizó en su trabajo de ingeniería, mecánica y el diseño de sus inventos. El deseo que me guía en todo lo que hago es el deseo de aprovechar las fuerzas de la naturaleza al servicio de la humanidad. Esta cita refleja la motivación de Chazua como inventor y su creencia de que sus inventos podrían tener un impacto positivo en el mundo. Vio su trabajo como una forma de mejorar la vida de las personas y crear un futuro mejor. La mente es más aguda y aguda en la reclusión y la soledad ininterrumpida. La originalidad prospera en la reclusión libre de influencias externas que golpean sobre nosotros para paralizar la mente creativa. Esta cita refleja la creencia de Chazua en el poder del pensamiento concentrado e ininterrumpido en la búsqueda del descubrimiento científico. Creía que la creatividad y la innovación prosperaban en la soledad y que las influencias externas a menudo podían sofocar el proceso creativo. Gracias por ver el video. Gracias.